La luz del sol tarda 8 minutos con 19 segundos en llegar al planeta tierra Si algún día el astro rey desapareciera, nos daríamos cuenta de que ya no estaría ahí 8 minutos y 19 segundos después La tierra no es redonda, la fuerza centrífuga hace que este planeta tenga una forma esferoide Esa es la verdadera forma de la tierra, muy diferente a compañeros como la luna y el sol, que son casi redondos Hace unos 4533 millones de años, la tierra habría colisionado con otro planeta conocido como Teia El resultado de esta colisión fue para la tierra un compañero permanente, la luna El ser humano ha cavado bastante, de hecho uno de los pozos más profundos que ha cavado el hombre en la tierra Tiene 12 kilómetros de profundidad y está en la península de Kola Lo cierto es que eso no es nada, pues hasta el centro de la tierra hay que cavar 6000 kilómetros El Everest no es la montaña más alta, lo es sobre el nivel del mar, pero si hacemos un conteo desde el lecho oceánico La montaña más alta de la tierra es el Mauna Kea en Hawái con más de 10.000 metros Los continentes de la tierra han cambiado muchísimo, de hecho así se veían los continentes de este planeta cuando aparecieron los primeros seres multicelulares, así se veía este planeta cuando aparecieron los primeros dinosaurios y así se veía este planeta cuando aparecieron los primeros descendientes directos de nosotros, los primates El animal más poderoso de la tierra podríamos decir que es un microorganismo, sí, un tardigrado o más conocidos como osos de agua Sobreviven a cualquier condición, radiación, temperatura e incluso han sobrevivido en el espacio La fosa de las Marianas es el abismo natural más profundo de toda la tierra Tiene más de 11.000 metros y casi que con los dedos de las manos son contadas las personas que llegaron a este lugar Poco o casi nada se conoce de las especies animales que viven allí El planeta tierra tiene una fecha de caucidad, muy posiblemente en 5.000 millones de años la tierra deje de existir por culpa de una hiper gigante roja que en ese entonces se llamara sol En este planeta hay poca agua dulce, pero lo que es cierto es que en un lugar de la tierra reposa casi toda el agua dulce que hay en este planeta y es en la Antártida donde reposaría más del 70% de agua dulce que tiene este planeta Seguramente piensas que los seres humanos solo respiramos oxígeno Lo cierto es que esto no es así Nuestro aire está compuesto por un 78% de nitrógeno, un 20% de oxígeno y el restante es una mezcla de dióxido de carbono y agua Es por esto que los seres humanos principalmente respiramos nitrógeno En la tierra primigenia los días no solían durar más que un par de horas La influencia de la luna sobre este planeta hizo que este planeta tuviera días de 24 horas Lo cierto es que este planeta se está alentizando a una velocidad de 17 milisegundos cada 100 años Es por esto que en el futuro muy probablemente tengamos días de 25 horas o más La tierra es el único lugar del universo conocido hasta hoy que tiene agua en sus tres estados Líquido, sólido y gaseoso No existe ningún otro Si les gustó este video ya saben chicos Síganme en todas las redes sociales como Faber Burgos Sarmiento Faber Burgos Sarmiento en Facebook Faber Burgos Sarmiento en Instagram Faber Burgos Sarmiento en Youtube Y nos vemos en el próximo video